El mundo perdido, de Arthur Conan Doyle, narrado por la voz de Jack. Capítulo 4. Es la cosa más grandiosa del mundo. Apenas cerrada la puerta de la calle, la señora Challenger salió del comedor como una flecha. La mujercita estaba de un humor terrible. Le cerró el paso a su marido como una gallina enfurecida que hiciera frente a un bulldog. Era evidente que me había visto salir, pero no había advertido mi retorno. —Eres una bestia, George —gritó. —Has lastimado a ese joven tan amable. Él señaló hacia atrás con su dedo pulgar. —Ahí está, sano y salvo detrás de mí. Ella se quedó confusa, y no sin motivo. —Perdone, no le había visto. —Le aseguro, señora, que todo está bien. —Ha dejado marcas en su cara. Pobrecillo. —Oh, George, qué bruto eres. Semana tras semana no hemos tenido más que escándalos. Todos te empiezan a aborrecer y se burlan de ti. —Has acabado con mi paciencia. No soporto más. —La ropa sucia… tronó él. —No es ningún secreto —exclamó ella. —No sabes que toda la calle… para el caso todo Londres. Austin, retírese. No lo necesitamos aquí. —¿No sabes que todos hablan de ti? ¿Dónde está tu dignidad? Tú, que deberías estar como reyus profesor en una gran universidad, con mil alumnos reverenciándote. ¿Dónde está tu dignidad, George? —¿Y qué me dices de la tuya, querida? —Estás acabando con mi paciencia. Un matón, un matón pendenciar y vulgar. Eso es lo que te has vuelto. —Sé buena, Jesse. —Un matón escandaloso y lleno de furia. —Esto ya es demasiado. ¡Al banquillo de penitencia! —Dijo él. Para mi asombro, le vi inclinarse, levantar en vilo a su esposa y sentarla en un alto pedestal de mármol negro que había en un ángulo del vestíbulo. Tendría al menos siete pies de altura y era tan estrecho que solo con dificultad conseguía ella mantener el equilibrio. Me resultaba difícil imaginar un espectáculo más absurdo que el que ella presentaba, allí encaramada, con un rostro convulso de ira, los pies balanceándose en el aire y su cuerpo rígido por el temor de una caída. —Déjame bajar. —Gemía. —Di, por favor. —Eres un bruto, George. Bájame enseguida. —Venga a mi despacho, señor Malón. —La verdad, señor, dije mirando a la dama. —Aquí está el señor Malón que aboga en tu defensa, Jesse. Di, por favor, y te bajo enseguida. —¡Qué bestia eres! ¡Por favor, por favor! —La bajo al suelo como si hubiese sido un canario. —Es preciso que te comportes bien, querida. El señor Malón es un periodista. Mañana lo publicará todo en su periodicucho y se venderá una docena extra de ejemplares entre nuestros vecinos. Curiosa historia en el mundo de la clase alta. —Estabas bastante alta sobre el pedestal, ¿no es cierto? Y luego un subtítulo. —Ojeada a un extraño matrimonio. Este señor Malón es un morador de carroña que se alimenta de inmundicia, como todos los de su especie. Porcux esgrege diabolii, un cerdo de la piara del diablo. —¿Qué le sucede, Malón? —Es usted realmente intolerable. Le dije acaloradamente. El profesor soltó una risa en forma de mugido. —¡Ja, ja, ja! ¡Ya tenemos aquí una coalición! —gritó con su voz atronadora, mirando a su mujer y luego a mí, mientras ahuecaba su enorme pecho. Pero de pronto alteró su tono diciendo. —Disculpe estas frívolas chansas familiares, señor Malón. Le pedí que volviese con un propósito mucho más serio que el de mezclarlo en nuestras pequeñas bromas domésticas. —Largo de aquí, mujercita, y no te enojes. Puso una manaza en cada uno de sus hombros. —Todo lo que dices es la pura verdad. Si yo hiciese caso de tus consejos, sería un hombre mucho mejor de lo que soy. Pero ya no sería del todo George Edward Challenger. —Hay muchísimos hombres mejores, querida, pero solo un George Edward Challenger. —De modo que debes sacar de mí lo mejor que puedas. Súbitamente le dio un sonoro beso, que me desconcertó aún más que su anterior violencia. —Y ahora, señor Malón, prosiguió con un gran acceso de dignidad. —Sígame, por favor. Volvimos a entrar en la habitación que habíamos dejado tan tumultuosamente diez minutos antes. El profesor cerró cuidadosamente la puerta una vez adentro. Me condujo hasta un sillón y puso una caja de cigarros bajo mi nariz. —Auténtico San Juan, Colorado —dijo. —Las personas excitables como usted mejoran con los narcóticos. —¡Cielos, no muerda la punta! ¡Corte, córtela con reverencia! —Y ahora reclínese allí y escuche atentamente cuanto me dispongo a decirle. Si llega a ocurrírsele alguna observación, resérvela para una ocasión más oportuna. —Ante todo, lo que se refiere a su retorno a mi casa después de su más que justificada expulsión— adelantó su barba y me miró fijamente, como desafiándome a que lo contradijese. Después, como decía, de su bien merecida expulsión, la razón ha sido su respuesta a ese policía entrometido, en la cual me pareció distinguir un tenue resplandor de buenos sentimientos por parte suya. Por lo menos, una mayor proporción de la que estoy acostumbrado a asociar con los de su profesión. Al admitir que era usted quien tenía la culpa del incidente, demostró poseer cierta amplitud mental y una altura de miras que me predispusieron en su favor. —La subespecie de la raza humana a la cual usted pertenece, por desgracia, siempre ha estado por debajo de mi horizonte mental. Sus palabras lo elevaron de pronto por encima de aquella e hicieron que me fijasen usted seriamente. Por esa razón, le pedí que regresara conmigo, cuando me sentí dispuesto a conocerlo más a fondo. —Amp, tenga la amabilidad de depositar la ceniza en la bandejita japonesa que está sobre la mesa de bambú que tiene junto a su codo izquierdo. Todo esto fue dicho estentoriamente, como cuando un profesor se dirige en clase al conjunto de todos sus alumnos. Había empujado su sillón giratorio para quedar frente a mí, y allí sentado parecía inflarse como una enorme rana toro, con la cabeza echada hacia atrás y los ojos medio ocultos bajo sus ceñudos párpados. De pronto se volvió de costado con su sillón giratorio, y todo lo que pude ver de él fueron sus cabellos enmarañados y una oreja roja y protuberante. Estaba escarbando entre un montón de papeles en desorden que tenía sobre su escritorio. Al fin se volvió hacia mí con algo que parecía un estropeadísimo cuaderno de dibujo entre sus manos. «Voy a hablarle a usted acerca de Sudamérica», dijo. «Sin comentarios, por favor. Para comenzar, quiero que sepa que nada de lo que voy a decirle ahora debe ser repetido en público, de cualquier clase que sea, hasta que tenga usted mi autorización expresa. De acuerdo a toda humana probabilidad, esa autorización no la tendrá jamás». «¿Está claro?». «Es muy duro eso», comenté. Seguramente un relato juicioso. Volvió a colocar el libro de apuntes sobre la mesa. «Hemos terminado. Le deseo muy buenos días». «No, no», exclamé. «Me someto a todas las condiciones. Por lo que alcanzo a ver, no tengo ninguna opción». «Ni la más mínima», respondió. «Bueno, entonces acepto». «¿Palabra de honor?». «Palabra de honor». Me miró con expresión de duda en sus ojos insolentes. «Después de todo, qué sé yo de su honor». «Palabra, señor», exclamé agriamente. «Que se está tomando usted libertades muy grandes. Nadie me ha insultado así en toda mi vida». Mi explosión pareció interesarle en lugar de fastidiarlo. «Cabeza redonda, braquicéfalo, ojos grises, pelo negro, con sugerencias negroides». «Un celta, ¿verdad?». «Soy irlandés, señor». «¿Irlandés, irlandés?». «Sí, señor». «Naturalmente eso lo explica todo». «Veamos, me ha prometido usted que mis confidencias serán respetadas, ¿no es cierto?». «Le advierto que estas confidencias no serán completas ni mucho menos, pero estoy dispuesto a darle unas pocas indicaciones que pueden ser de interés». «En primer lugar, probablemente ya estará usted enterado de que hace dos años hice un viaje a Sudamérica. Una expedición que llegará a ser clásica en la historia científica del mundo. El objetivo de mi viaje era verificar algunas conclusiones obtenidas por Wallace y Bates, algo que solo era posible observando los hechos referidos en condiciones idénticas a las que ellos habían registrado. Si mi expedición no hubiese conseguido otros resultados, igualmente habría sido notable. Pero mientras estaba allí, presencé un curioso incidente que abrió ante mí líneas de investigación completamente inéditas. Sabrá usted, aunque probablemente no lo sepa, viviendo como vive en esta época educada a medias, que las comarcas que rodean el Amazonas están solo parcialmente exploradas, y que gran número de afluentes, muchos de los cuales ni figuran en los mapas, desembocan en el río principal. Me había propuesto visitar esa región poco conocida y apartada para examinar su fauna, que me proporcionó materiales para varios capítulos de esa grande y monumental obra sobre zoología que se convertirá en la justificación de mi vida. Regresaba ya, cumplida mi labor, cuando tuve ocasión de parar una noche en una pequeña aldea india que se hallaba en el punto en que cierto afluente, cuyo nombre y posición me reservo, desemboca en el Amazonas. Los indígenas eran indios cucamas, raza fable pero degradada, cuya capacidad mental es apenas superior a la del londinense medio. Había yo efectuado algunas curaciones entre ellos, durante mi viaje río arriba, y los había impresionado considerablemente con mi personalidad. Por eso no me sorprendió que esperasen ansiosamente mi regreso. Por las señas que me hacían, supuse que alguien necesitaba con urgencia mis servicios médicos y seguía al jefe a una de sus chozas. Al entrar descubrí que el enfermo que deseaban que auxiliase acababa de expirar. Para mi sorpresa, no era un indio, sino un hombre blanco. En verdad debo decir que era un hombre blanquísimo porque tenía el pelo de color lino y las características de un albino. Vestía ropas harapientas, estaba muy demacrado y mostraba todas las señales de haber sufrido prolongadas penurías. Por lo que pude entender de los relatos de los indígenas, les era completamente desconocido y había llegado hasta su aldea a través de los bosques, solo y en el último grado del agotamiento. La mochila del hombre estaba junto a su camastro y examiné su contenido. Su nombre estaba escrito en una tablilla que había dentro. Maple White, Lake Avenue, Detroit, Michigan. He aquí un hombre ante el cual siempre estaré dispuesto a quitarme el sombrero. Creo que no exagero si digo que su nombre figurará al mismo nivel que el mío cuando llegue el momento de repartir el crédito de este asunto. El contenido de la mochila mostraba de manera evidente que este hombre había sido un artista y un poeta en busca de impresiones. Encontré algunos versos garrapateados. No me juzgo árbitro en estas materias, pero me parecieron bastante faltos de mérito. También hallé algunas pinturas, más bien vulgares, de paisajes ribereños. Una caja de pinturas, otra de tizas de colores, algunos pinceles, ese hueso curvo que ahora descansa sobre mi tintero, un tomo del libro de Baxter, polillas y mariposas, un revólver barato y unos pocos cartuchos. En cuanto a objetos de equipaje personal, o nunca los tuvo o los había perdido durante su viaje. Estos eran todos los bienes que había dejado aquel extraño bohemio americano. Iba ya a alejarme del muerto cuando observé que algo sobresalía de la parte delantera de su harapienta chaqueta. Era este álbum de dibujos, que ya entonces estaba tan deteriorado como lo ve usted ahora. Porque de veras, puedo asegurarle de que jamás una primera edición de las obras de Shakespeare fue tratada con tanta reverencia como la he reservado a esta reliquia desde el momento que llegó a mi poder. Aquí se la entrego a usted, y le pido que la examine página por página y estudie su contenido. Se sirvió uno de sus cigarros y se recostó en su sillón mientras me observaba, con sus ojos agresivamente críticos, para tomar nota del efecto que este documento iba a producirme. Yo había abierto el volumen con la expectativa de quien va a hallar alguna revelación, pero cuya naturaleza no puede imaginar. No obstante, la primera página era decepcionante, pues solo contenía el retrato de un hombre muy gordo con una chaqueta verde claro y el epígrafe Jimmy Colbert en el vapor correo. Seguían algunas páginas llenas de pequeños esbozos de indios y sus costumbres. Luego apareció el dibujo de un eclesiástico simpático y corpulento, con sombrero de teja, sentado frente a un europeo muy delgado. La inscripción rezaba, almuerzo con fra Cristófero en rosario. Estudios de mujeres y niños ocupaban varias páginas más, hasta que de pronto comenzaba una serie ininterrumpida de dibujos de animales con explicaciones como estas. Manatí en un banco de arena. Tortugas y sus huevos. Agutí negro bajo una palmera mirití. Este último exhibía un animal parecido a un cerdo. Venía por último una doble página con estudios de saurios muy desagradables, de largos hocicos. No saqué nada en limpio de todo aquello, y así se lo dije al profesor. —Seguramente cocodrilos, ¿no? —¡Caimanes, caimanes! En América del Sur no hay nada parecido a un auténtico cocodrilo. La diferencia que hay entre unos y otros. Quise decir que no veo nada aquí fuera de lo común, nada que justifique lo que usted ha dicho. Él se sonrió serenamente. —Pruebe con la siguiente. Dijo. Seguí sin poder satisfacerlo. Era un paisaje a toda página, coloreado toscamente. El tipo de bocetos que los pintores de paisajes naturales suelen hacer como guía para una futura obra más elaborada. En primer plano se veía una suave vegetación de color verde pálido, que ascendía en pendiente y terminaba en una línea de riscos de un color rojo oscuro, curiosamente plegados con rebordes en forma de costillas que me hicieron recordar algunas formaciones basálticas que había visto. Se extendían como un muro ininterrumpido por todo el fondo del paisaje. En un punto se elevaba una roca piramidal aislada, coronada por un árbol corpulento, y que parecía estar separada del risco principal por una hendidura. Detrás de todo, un cielo azul tropical. Una delgada línea verde de vegetación hornaba la cumbre del rojizo risco. En la página siguiente había otra acuarela del mismo lugar, pero tomada desde una posición mucho más cercana, lo cual permitía ver los detalles con toda claridad. «¿Y bien?», me preguntó. «Sin duda es una curiosa formación», dije, «pero no sé lo suficiente de geología como para decir que es algo extraordinario». «¿Extraordinario?», repitió. «Es única. Es increíble. Nadie en el mundo soñó jamás con semejante posibilidad». Pase ahora a la página siguiente». Volví la página y lancé una exclamación de sorpresa. Era el retrato a toda página de la más extraordinaria criatura que había visto en mi vida. Era el sueño descabellado de un fumador de opio, o bien la visión de un delirio. La cabeza se asemejaba a la de un ave. El cuerpo correspondía a un lagarto hinchado. La cola, que arrastraba tras él, estaba provista de pinchos vueltos hacia arriba, y la curvada espalda estaba coronada por una alta franja parecida a una sierra, que lucía como una docena de barbas de gallo puestas una tras otra. Frente a este animal estaba un absurdo maniquí, o un enano de forma humana que lo miraba fijamente. «Bien, ¿qué opina usted de eso?», exclamó el profesor restregándose las manos con aire de triunfo. «Es monstruoso, grotesco. Pero, ¿por qué dibujó un animal semejante? La ginebra de mala ley, me imagino». «Bah, esa es la mejor explicación que se le ocurre». «Bien, ¿y cuál es la suya, señor?» «La más evidente, o sea que este animal existe. Es un dibujo copiado del natural». Estuve a punto de reírme, pero me hizo desistir la visión de nosotros dos rodando por el pasillo convertidos en otra rueda catalina. Por eso dije, como cuando uno alienta a un imbécil. «Sin duda, sin duda. Confieso, sin embargo, añadí, que me deja perplejo esta menuda figura humana. Si fuese el retrato de un indio podríamos sentar la evidencia de que existe en América alguna raza de pigmeos, pero aparenta ser un europeo con un sombrero para el sol». El profesor resopló como un búfalo irritado. «De veras que usted supera todos los límites», dijo. «Amplía mi perspectiva de lo posible. Parecia cerebral, inercia mental maravilloso». «Este hombre era demasiado absurdo para que yo me enojase. En realidad era un despilfarro de energía, pues si uno se enojaba con él, tendría que estarlo todo el tiempo». Me contenté con una sonrisa de hastío mientras decía «Es que me pareció que el hombre era muy pequeño». «Mire aquí», exclamó inclinándose hacia adelante y apuntando hacia el dibujo con uno de sus dedos, que parecía una gran salchicha peluda. «Fíjese en esta planta que está detrás del animal. Supongo que usted creyó que era un diente de león o una col de bruselas, ¿eh?». «Pues bien, es una palmera de las llamadas taguas que crecen hasta los 50 o 60 pies de altura». «¿No se da cuenta de que el hombre ha sido colocado allí con un propósito determinado?». «En la realidad no hubiese podido estar frente a una bestia semejante y vivir para dibujarlo». Se dibujó a sí mismo para dar una escala de alturas. Supongamos que él medía más de cinco pies. «El árbol es diez veces mayor, o sea, lo que cabía esperar». «¡Santo cielo!», exclamé. «¿Entonces usted opina que la bestia era...?». «¡Vaya! Una bestia semejante apenas podría cobijarse en la estación de Charing Cross». «Exageraciones aparte, es cierto que se trata de un ejemplar bien desarrollado», dijo el profesor complacido. «Pero...», exclamé. «Supongo que toda la experiencia acumulada por la raza humana no puede dejarse de lado por un solo dibujo». Había seguido dando vueltas a las hojas, comprobando que el libro no contenía nada más. Un solo dibujo, hecho por un artista americano vagabundo, que quizás lo trazó bajo los efectos del hachís o en el delirio de la fiebre, o simplemente para gratificar su imaginación inclinada a lo monstruoso. Usted, como hombre de ciencia, no puede defender semejante posición». Por toda respuesta, el profesor escogió un libro de una en aquel. «Esta es una excelente monografía escrita por mi docto amigo Ray Lancaster», dijo. «Aquí tiene una ilustración que va a interesarle». «Ah, sí, aquí está». El epígrafe dice, «Probable aspecto que tendría en vida al estegosaurio, dinosaurio del jurásico. Una pata posterior, sola, es el doble de alta que un hombre de buena estatura». «¿Y bien? ¿Qué deduce usted de esto?» Me alcanzó el libro abierto. Me sobresalté de ver el grabado. En aquella reconstrucción de un animal que perteneció a un mundo ya muerto, había sin duda un grandísimo parecido con el dibujo del desconocido artista. «Es notable, por cierto», observé. «Pero no quiere admitirlo como algo concluyente, ¿verdad?» «Puede ser, desde luego, una coincidencia. O quizá este norteamericano había visto un dibujo de esta clase quedándosele grabado en la memoria. Es posible que un hombre atacado de delirio tuviese esas visiones». «Muy bien», contestó el profesor indulgentemente. «Dejémoslo ahí. Ahora le ruego que observe este hueso». Me alargó el hueso que ya había descrito al enumerar las posesiones del muerto. Tenía alrededor de seis pulgadas de largo, era más grueso que mi pulgar, y mostraba algunos restos de cartílago seco en uno de sus extremos. «¿A cuál de los animales conocidos pertenece este hueso?» preguntó el profesor. Lo examiné con cuidado, tratando de evocar algunos conocimientos que tenía semiolvidados. «Podría ser una clavícula humana muy gruesa», dije. Mi compañero movió su mano en un gesto de desdeñosa desaprobación. «La clavícula es un hueso curvo, este es recto. Hay unas estrías en su superficie que demuestran que ahí hacía juego un poderoso tendón, lo cual no podría ser si se tratase de una clavícula». «Pues entonces debo confesar que no sé de qué se trata». «No tiene usted que avergonzarse de exhibir su ignorancia, pues ni todo el personal del South Kensington, presumo, sería capaz de darle nombre». Sacó entonces del interior de una cajita de píldoras un huesecillo del tamaño de un guisante. «Por lo que soy capaz de juzgar, este hueso humano es análogo al que usted tiene ahora en su mano. Esto le dará una idea aproximada del volumen del animal. Por los restos del cartílago que tiene, observará que este no es un ejemplar fósil, sino reciente». «¿Qué me dice de esto?» «Que seguramente un elefante…» Dio un respingo, como si sufriese un dolor repentino. «No, no hable de elefantes en Sudamérica, aún en estos días de escuelas de internos». «Bueno», le interrumpí. «O de cualquier otro animal grande que haya en Sudamérica, un tapir, por ejemplo». «Puede usted dar por seguro, joven, que conozco los rudimentos de mi oficio. Este hueso no puede pertenecer ni a ningún tapir ni a ningún otro animal conocido por la zoología. Pertenece a un animal muy grande, muy fuerte y, según toda analogía, muy feroz, que existe ahora sobre la faz de la Tierra, pero aún no ha llegado a conocimiento de la ciencia». «¿Sigue aún sin convencerse?» «Por lo menos estoy profundamente interesado». «Entonces su caso no es desesperado. Tengo la sensación de que algo de razón acecha en alguna parte dentro de usted. La rastrearemos pacientemente hasta que aparezca. Dejemos ahora al americano muerto y prosigamos con el relato». Como usted puede imaginar, yo no podía irme del Amazonas sin explorar más a fondo el asunto. Existían referencias acerca de la dirección desde donde había llegado el viajero muerto. Las leyendas indias podrían haberme bastado como guía, porque descubrí que los rumores sobre la existencia de una tierra extraña eran comunes entre todas las tribus ribereñas. Habrá oído hablar, sin duda, del Kurupuri. Jamás. Kurupuri es el espíritu de los bosques, algo terrible, malévolo, que hay que evitar. Nadie puede describir su figura o su naturaleza, pero a lo largo de todo el Amazonas su nombre es sinónimo de terror. Y bien, todas las tribus concuerdan en la dirección en que vive Kurupuri. Esa dirección es la misma que traía el norteamericano. Algo terrible se escondía por aquel lado y era de mi incumbencia averiguar qué era. ¿Y qué hizo usted? Toda mi impertinencia había desaparecido. Aquel hombre macizo imponía atención y respeto. Tuve que dominar la intensa renuencia de los indígenas, una renuencia que se extendía incluso a mencionar el tema. Utilizando prudentemente la persuasión y los regalos, ayudado, debo admitirlo, por algunas amenazas coercitivas, logré que dos de ellos me sirviesen de guías. Después de muchas aventuras que no hace falta que describa y de recorrer una distancia que no mencionaré, en una dirección que me reservo, llegamos al fin a una región del país que nadie ha descrito nunca y ni siquiera ha visitado, fuera de mi inafortunado predecesor. ¿Quiere tener la amabilidad de mirar esto? Me alcanzó una fotografía del tamaño de media placa. El aspecto poco satisfactorio que ofrece, dijo, se debe al hecho de que durante nuestra travesía río abajo volcó la lancha y la caja que contenía las películas sin revelar se rompió, con desastrosos resultados. Casi todas se arruinaron por completo. Una pérdida irreparable. Esta es una de las pocas que se salvó parcialmente. ¿Tendrá usted la amabilidad de aceptar esta explicación de las deficiencias y anormalidades que registran? Se ha hablado de que están falseadas. No estoy de humor para discutir ese punto. Ciertamente, la fotografía estaba muy descolorida. Un crítico malintencionado hubiese podido malinterpretar fácilmente aquella borrosa superficie. Era un paisaje de un gris apagado, y a medida que fui descifrando los detalles comprendí que representaban una larga y enormemente elevada hilera de riscos, que vista a distancia parecía exactamente igual a una inmensa catarata. En primer plano se divisaba una llanura en pendiente cubierta de árboles. «Creo que es el mismo sitio que se veía en la pintura del álbum», dije. «Es el mismo sitio», contestó el profesor. «Hay rastros del campamento del americano. Y ahora mire esta». Era una vista del mismo escenario, pero tomada desde más cerca. Aunque la fotografía era sumamente defectuosa, pude distinguir claramente el aislado pináculo rocoso coronado por un árbol, y que destacaba del risco. «No me queda la menor duda», dije. «Vaya, algo hemos ganado», comentó el profesor. «Progresamos, ¿verdad? Y ahora haga el favor de mirar en la cima de ese pináculo rocoso. ¿No observa algo allí?» «Un árbol enorme». «¿Y encima del árbol?» «Un pájaro muy grande», dije. «Me alcanzó una lente». «Sí», dije mirando a través de la lupa. «Un gran pájaro está posado sobre el árbol. Parece que tiene un pico de tamaño considerable. Diría que es un pelícano». «No puedo felicitarlo por su alcance visual», dijo el profesor. «No es un pelícano, ni se trata de un pájaro, en realidad. Quizá le interese saber que logré matar de un tiro a ese curioso ejemplar. Esta fue la única prueba absoluta de mis experiencias que pude traer conmigo». «¿Entonces lo tiene usted?» «Por fin teníamos una corroboración tangible». «Lo tenía». Por desgracia, se perdió junto a tantas otras cosas en el mismo accidente de la lancha que arruinó mis fotografías. Intenté aferrarlo cuando desaparecía entre los remolinos de los rápidos, y parte del ala se me quedó en la mano. Cuando me sacaron a la orilla estaba yo inconsciente, pero el pobre vestigio de mi soberbia ejemplar estaba aún intacto. «Aquí lo tiene, ante usted», hizo parecer de un cajón algo que me pareció que era la parte superior del ala de un gran murciélago. Era un hueso curvo, de dos pies de largo, con un velo membranoso debajo. «Un murciélago monstruosamente grande», sugerí. «Nada de eso», dijo el profesor severamente. «Al vivir en una atmósfera educada y científica no podía concebir que los principios elementales de la zoología fueran tan poco conocidos». «¿Es posible que usted ignore este hecho tan elemental en anatomía comparada? O sea, que el ala de un pájaro es en realidad el equivalente del antebrazo, en tanto que el ala de un murciélago consiste en tres dedos alargados unidos entre sí y por medio de membranas?». «Ahora bien, en este caso el hueso no es un antebrazo, ciertamente, y usted puede observar por sí mismo que esta es una membrana única que cuelga de un único hueso. Por consiguiente, no puede pertenecer a un murciélago». «Pero si no es un pájaro ni un murciélago, ¿qué es?». «Mi parca provisión de conocimientos estaba agotada». «Verdaderamente, no lo sé», le respondí. El profesor abrió la obra clásica que antes me había mostrado. «Aquí tiene», dijo señalando la ilustración de un extraordinario monstruo volador. «Una excelente reproducción del dimorfodón oterodáctilo, reptil volador del período jurásico. En la página siguiente hay un diagrama del mecanismo de su ala. Tenga la amabilidad de compararlo con el ejemplar que tiene en su mano». Una oleada de asombro me invadió mientras miraba. Estaba convencido. No había escapatoria. La acumulación de pruebas era arrolladora. El dibujo, las fotografías, el relato y ahora aquel ejemplar concreto. La evidencia era total. Y lo dije. Lo dije tan calurosamente porque sentía que el profesor era un hombre incomprendido. Él se recostó en su sillón con los ojos entrecerrados y una sonrisa tolerante, caldeándose en aquel súbito resplandor solar. «Esto es lo más grande que he oído jamás», dije, aunque el entusiasmo que me había invadido era más de carácter periodístico que científico. «Es colosal. Usted es un colón de la ciencia que ha descubierto un mundo perdido». Lamento terriblemente que haya parecido que dudaba de usted. Es que todo era tan inimaginable. Pero cuando recibo una prueba sé comprenderla en lo que vale. Y esta debería ser suficiente para cualquiera. El profesor ronroneaba de satisfacción. «¿Y después, señor, qué hizo usted?» Era la estación lluviosa, señor Malón, y mis provisiones estaban exhaustas. Exploré una parte de ese inmenso farillón, pero no fui capaz de hallar una vía para escalarlo. La roca piramidal sobre la cual vi el pterodáctilo al que maté después era más accesible. Como soy algo alpinista, me las arreglé para escalar hasta la mitad del camino hacia la cumbre. Desde aquella altura podía formarme una idea más clara de la meseta que se extendía en lo alto de los riscos. Parecía muy extensa. Ni por el este ni por el oeste pude vislumbrar hasta dónde llegaba el panorama de los riscos cubiertos de verdor. Abajo se extendía una región pantanosa, llena de matorrales, abundante en serpientes, insectos y fiebres, que sirve de protección natural a este extraño país. ¿Advirtió usted alguna otra señal de vida? «No, señor, ninguna. Pero durante la semana que pasamos acampados al pie del farallón, pudimos escuchar algunos ruidos muy extraños que venían de lo alto». «¿Y el animal que dibujó el norteamericano? ¿Cómo explica usted que pudiera lograrlo?» «Lo único que podemos suponer es que consiguió subir hasta la cima y desde allí lo vio. Esto significa, por tanto, que existe un camino hasta arriba. Sabemos igualmente que debe ser muy dificultoso, pues de otro modo los monstruos habrían bajado e invadido los territorios circundantes. Está claro, ¿no es cierto?» «¿Pero cómo llegaron hasta allí?» «No creo que el problema sea demasiado oscuro», dijo el profesor. «No puede haber más que una explicación. Como habrá usted oído decir, Sudamérica es un continente granítico. En este lugar exacto del interior debe haber ocurrido, en una época muy remota, un enorme y súbito levantamiento volcánico. Debo señalar que aquellos cerros son basálticos y, por lo tanto, plutónicos. Un área, quizá tan amplia como el condado de Sussex, fue alzada en bloque con todo su contenido viviente y separada del resto del continente por precipicios perpendiculares, cuya dureza desafía la erosión. ¿Cuáles fueron las consecuencias? ¿Que las leyes naturales ordinarias quedaron en suspenso? Los diversos obstáculos que influyen en la lucha por la supervivencia en el resto del mundo quedaron allí neutralizados o alterados. Sobreviven seres que de otra manera habrían desaparecido. Observará que tanto el pterodáctilo como el estegosaurio pertenecen al período jurásico. O sea, que datan de una era muy grande en la sucesión de la vida. Han sido conservados artificialmente en virtud de esas condiciones accidentales y peculiares. Pero, sin duda, la prueba que usted aporta es concluyente. No tiene más que presentarla a las autoridades competentes. Eso es lo que ingenuamente había imaginado, dijo con amargura el profesor. Solo puedo informarle que no fue así. Y que me encontré en cada ocasión con la incredulidad, nacida en parte de la estupidez y en parte de los celos. No forma parte de mi carácter, señor, el adular a nadie o el tratar de demostrar un hecho cuando mi palabra ha sido puesta en duda. Tras mi primera demostración no he condescendido a exhibir las pruebas confirmatorias que poseo. El tema se me ha hecho desagradable y ni quiero hablar de ello. Cuando hombres como usted, que representan la estúpida curiosidad del público, han venido a perturbar mi vida privada, fui incapaz de acogerlos con una digna reserva. Admito que soy por naturaleza algo fogoso y si me provocan me inclino a la violencia. Me temo que usted ya lo habrá advertido. Acaricié mi ojo y permanecí silencioso. Mi esposa me ha reconvenido con frecuencia por ello, pero sigo pensando que cualquier hombre de honor sentiría lo mismo. Sin embargo, esta noche me propongo ofrecer un ejemplo máximo del dominio de la voluntad sobre las emociones. Le invito a usted a que esté presente en la exhibición. Me alcanzó una tarjeta que estaba sobre su escritorio. Allí podrá observar como el señor Percival Waldron, un naturalista con cierta reputación popular, dará una conferencia a las horas y media en el salón del Instituto Zoológico sobre el tema El Archivo de las Edades. He sido especialmente invitado para estar presente en la tribuna y para promover un voto de agradecimiento al conferenciante. Al mismo tiempo, aprovecharé para lanzar, con infinito tacto y delicadeza, unas pocas observaciones que quizá despierten el interés de la concurrencia y muevan a algunos oyentes a penetrar más profundamente en la materia. Nada polémico, compréndame, sino apenas una indicación de que hay muchas más cosas debajo de la superficie. Voy a contener todos mis impulsos y veremos si con esta actitud moderada puedo alcanzar resultados más favorables. ¿Y puedo yo asistir? Pregunté ávidamente. ¡Claro que sí! Su afabilidad tenía un estilo tan enormemente macizo que resultaba casi tan dominadora como su violencia. Su sonrisa benevolente era maravillosa de ver. Cuando sus carrillos se henchían de pronto como dos manzanas coloradas entre sus ojos entornados y su gran barba negra. No deje de venir por nada del mundo. Será reconfortante para mí saber que tengo un aliado en la sala, por más ineficaz e ignorante que sea cerca del tema. Intuyo que la conferencia será numerosa, porque Waldron, aunque es un perfecto charlatán, tiene un considerable arraigo popular. Y bien, señor Malone, ya le he dedicado más tiempo del que me había propuesto. El individuo no debe monopolizar lo que está dirigido a todo el mundo. Me complacerá verlo esta noche en la conferencia. Mientras tanto, habrá comprendido que no debe publicar nada acerca del material que le he suministrado. Pero el señor Macardel, el director de noticias de mi periódico, sabe usted, querrá saber los resultados de mi gestión. Dígale lo que le parezca. Entre otras cosas, puede decirle que si me envía algún otro intruso, iré yo a visitarlo con una fusta. Pero dejo en sus manos el compromiso de que nada de esto se publique. Muy bien, entonces hasta las ocho y media, en el Instituto Zoológico. Cuando me despedía con un gesto fuera del salón, tuve una última imagen de mejillas coloradas, barba azul rizada y ojos intolerantes. Que te avisará cada vez que suba nuevo contenido al canal. Has escuchado la voz de Jack. Muchas gracias.